Hey, muy buenas a todos, esperen que primero... No me deja sincron... ¿Cómo sincronizo los audios? Esperen un minutito que va a estar muy fuerte el juego, un momento... Porque no me deja sincronizar, lo voy a bajar directamente desde el Windows Porque si no me va a dejar sordo el juego y no queremos que pase Si ven que el audio está demasiado alto en algún momento de la partida, me avisan Bienvenidos a Let It Die Antes que nada... Elegí un personaje femenino, no me deja bajarle la resolución en Mountain Blur Aquí atrás se bajan un pelín los FPS, no sé por qué Pero el tema, bienvenidos a Let It Die Un juego que me recomendó un amigo Aquí voy a cambiar de canal o voy a usar otro canal Para empezar a subir juegos en tren de LoL y League of Legends por un lado Voy a empezar a hacer los tutoriales, vamos a volver chicos tranquilos Un pequeño traspiés en un par de cosas Este tipo va en... En moto, uy como corre y se notan más las pompas así El tema... Uy, ese es mi corazón El tema... Me recomendaron este juego Voy a empezar a subir tutoriales de Warframe Pero quería un juego de plataformas distinto Vale Y no sé que tengo que hacer en realidad ahora Pero bueno El tema... El juego trata de una torre Después le voy a poner el prólogo por algún lado Y veremos Creo que tengo que subir por esta puerta O no tengo ni idea de lo que tengo que hacer O me voy a... Vale Uy Aquí, toma esto Se llama un rolodex de underwater Y es súper importante Lo que me olvidé de mencionar Mi nombre es Uncle Death Jajajaja Tengo un sentimiento que vamos a irnos Just fine ¿Dónde se lo guardó? Güey ¿Dónde está el notariado? What the fuck Bueno El tema Eh... Como habrán visto Este juego de rollo Bien anime A mí me gusta Por eso Y... Y no sé La presentación también Y no tenía ganas de grabarlo Porque estoy medio engrípado No tengo cámara Porque justo Se me reventó la cámara que tengo Vayan al otro canal Si quieren verme la cara Por favor Afeitado Y... Y eso Y no me deja pasar Eh... No me deja darle el escape Por aquí Y... Bueno, eso Que me dieron ganas de empezar el canal nuevo Con... Con un juego Un jugador Hay un multijugador Después en este juego me dijeron Y... Lo vamos a probar Es más Me llamaron para que suba este juego al máximo Y poder jugar en el modo multijugador La cámara no sé si la voy a arreglar Pero hoy no me apetece estar con cámara Porque estoy demasiado resfriado Y... El paquete platino Porque este especial está en oferta Vale Y el tema Eh... No sé por qué no me deja Configurar los sonidos Y que gara Eh... Parece que el juego es japonés No sé qué voy a poder hacer después ¡Ey, senpai! Soy yo Este dispositivo aquí Como todos los niños chicas llaman Es un smartphone ¡Esto estaré manteniendo en contacto! Las opciones de controles se encuentran en config de mando Controles tipo 1 Puedes asignar accesos rápidos a teclas y controles dentro del menú Opciones ¡Vale! El 128 Biblia de Barb Es un juego que no conozco mucho No sé por qué no me deja ¡Ojo! Vale, la M es el mapa, ¿vale? Pero estoy viendo ¿Por qué no me deja...? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bailó! ¡Bailó, bailó, bailó! ¡Espera, espera, espera! ¿Bailó? ¿No? ¡Ah! Es la T Es control de cámara rápido La R Es el menú Acá está la configuración Esperen que le quiero dar al Al sonido Eh, sensibilidad de la cámara Música acá Que si no me va a dejar sordo Los efectos los voy a bajar un poquito La configuración de voz la voy a dejar normal Ahí estamos Y, eh Los gráficos están bien de momento, ¿no? Sí Y acá están las cosas del personaje Ya les digo Es un juego Que he tenido Escuchado de todo Que era bueno Que era malo Supongo que es a gusto Si Es uno de esos juegos de culto Porque hay gente que lo juega al máximo Y Ya les digo Creo que la configuración gráfica Se puede bajar totalmente Eh Eso sí La sensibilidad del ratón La noto lenta ¿Cuál era la de...? Aquí Vale Controles Cambiar tipo de mando Personalizar Eh Aquí Teclado Ratón Aquí No No ¿Dónde le cambio la...? Uy Esto es para joystick Es que este juego se juega en joystick Yo no sé para qué A ver Jugabilidad Eh Efectos Torre Vibración Subtitulos Visual Opciones predeterminadas Normal No sé dónde cambiarle la... La sensibilidad La sensibilidad La noto un poco chuscona Porque se ve que... Uy ¡Vamos! ¡Tu primer enemigo está detrás! Escucha ¡Dejame! ¡Vamos, senpai! Hay tres niveles de punciones Todo como eggplant Eeee Eeee ¡Tanto! 강 Como Fim Si tu davon Estás, comenzarás a salir frao Así que rapido Todo Tú Que? Como? Sin mi que? Ahi. Wow! No mal! El último hit fue un error. Vale, 3 de experiencia. Ok. Recuerda cualquier equipamiento. Dejate a nuestros enemigos. Dejate a caer itensos para obtener poder. Sabes, el proceso usual. Hola. Pero que hago? No entiendo. Ah si? Y como le doy? A ver. Shift más A. A ver. Shift más A. Ah! Amigo. Vale. Y como? Como lo elijo? Con la F? Con la F tu. Osea que tengo un arma al 1. Bueno. Esta normal el juego digamos. Uno como yo que murio. Por cierto. Elegí el personaje femenino porque los personajes masculinos tenían un pequeño problema. Y a mi me molesta un poco cuando hacen estas cosas. Si se fijan le falta algo al personaje masculino. Ahí. No se si lo pueden ver. Pero falta. Falta. Falta algo que tendría que estar y me va a traer problemas mentales. Eso. Muy graves. Así que. Vale. Y el arma no hace nada más. En plan martillo es. Vale. Vamos con esto. Que es un smartphone. Uhhh. El juego aparece en distintos equipamentos. Veamos un par de reglas. El equipo incluye armas que se pueden equipar en el brazo derecho izquierdo o ambos. Y tres tipos de armadura para cabeza, torso y zona inferior del cuerpo. Vale. Y como bajo esto. Esto de que este hecho para mando. Me va a traer un problema y es que tampoco puedo. Uff. Uff. Medio justo eh. El equipo incluye armas. Vale. Que se pueden equipar en el brazo derecho. Durabilidad. Todo el equipamiento tiene durabilidad cual disminuye cada vez que se usa. Cuando la durabilidad llegue a cero. La herramienta en uso se romperá. Así que ten cuidado. Armas durados. Hay armas que se utilizan con una sola mano. Y las cuales pueden equipar a cada mano. Y armas que se utilizan con ambas manos. Las cuales solo puedes equipar con una. Tu decidas que armas quieres dominar. Los ferientes objetos que encuentres en la torre. Pueden guardarlos y llevarlos en el bolso muerte. Tanto el brazo derecho como el izquierdo. Tienen tres ranuras de armas. Usa. Ah. Los botones de dirección para cambiar rápidamente. Entre las armas derecha e izquierda. Eh. Vale. Vale. O sea que. Ah. Vale. Pero. Ah. El 1 y el 2 cambian las armas. Vale. 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 Por cierto. Tengo que traerles un par de tutoriales de Warframe. Vale. Al canal. No me acordar. Este. Para empezar con este juego. Está bastante bien. Furia. Puedes bloquear los movimientos. Furia. Técnicas que son más fuertes que los ataques. No. Madre mía. La moto. Si los utilizas debidamente tendrás desventajas sobre tus contrincantes. Si los. Como. Si los utilizas debidamente tendrás ventajas sobre tus contrincantes. Cada vez que dañes a un enemigo acumulará furia que irá aumentando hasta que alcance su máximo. Cuando la barra de furia esté llena mantén pulsado. Y. Que esto no sé que es. Mientras atacas. Para desbloquear un movimiento furia potente con el arma equipada. Teclado. Cuando la barra de furia esté llena. Mientras atacas. Vale. Lae. Lae. El número de medidores que uses con el movimiento furia depende del arma que tengas. Ah. Vale. Pero lo que está debajo del arma no sé si es la durabilidad. Oh tal. Estoy en una cárcel. En serio. Que perro. Bueno. Que rico. Porque ese tiene paquete y vio el personaje que quería elegir yo. No. Algo me pegó. Bueno. No sé cómo esquivar eh. 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 Mi corazón. Bueno. Y cómo me defiendo. No entendí. No entendí esa parte. Toma. Buena. Senpai. Cuando empiezas lo que cogeces. Lo puedes poner en esta palla de muerta. A vez de llevarlos. Equipmentos, los mousse- Uy. Lo que puedes llevar, puedes entrar allí. Vale. Eh. Ok. Si menos recuerdo, tenía que hacer el shift. Y cambiar de lugar. Vale y me lo pongo. No si no. A la F Está complicado No sé si me gusta Pero recién tenía un equipamiento Bastante molón Y aquí también ¿Puedo cogerlo directamente? Ah, vale, lo puedo meter en la bolsa O ponérmelo Uy, tengo una chaquetita Qué bonita ¿Me da armadura esto? Bueno, a ver Supuestamente Tengo que tener aquí los stats ¿No? ¿En algún lado? A ver ¿Cómo se? Perdón Esto es muy resfriado ¿Cómo accedo a? Bueno, eso es lo de tal Tal No veo nada G, F Mapa No sé cómo ver No tiene buenos atajos El juego para PC Así que Usen joystick Chicos Vale, ¿qué hago aquí? A ver F F Tengo que aprender a cubrir Ah, vale Con el C Uy Qué feo No sé cuál era la barra de furia Voy a usar la mano Porque siento que se me va A romper el arma principal Y estoy tan acostumbrado a atacar con el otro juego ¿Qué es esto? En este juego te encontrarás con varios tipos de Zetas Tienen distintos... Uy Pero ahora nos centraremos en su función alimenticia Vale Cuando te acerques a una Zeta Puedes comértela rápidamente Seleccionando el icono Comer Que aparecerá en pantalla Comer Zetas de tu bolsa Mando Al mantener Zetas en tu bolsa Muertes Se encontrarán en Casilla Táctil En la esquina superior derecha de la pantalla Mantén pulsado ¿Qué pedo? Vale Para teclado Al mantener Zetas en tu bolsa Muertes Se mostrarán en la casilla táctil En la esquina superior derecha de la pantalla Usa Punto Para ir a la izquierda Y punto Para ir a la derecha A continuación Para seleccionar la Zeta que quieras comerte Madre mía La dilexia Efectos de Zetas No todas las Zetas son comestibles Algunas son venenosas y pueden matarte Así que ten cuidado Vale Muy bien Lo negro no se come Vale Pero que Tengo una Zeta en el inventario Ahora ¿Cómo sé lo que tengo en el inventario? Chaval A ver Agenda Infernal Correo ¿Eh? Mi caja de premios De la sala de espera Recompensa por tu próxima conexión Vale Vale Diario de juego Nivel maestro ¿Qué pedo es ese? ¡Hola bestia! ¿Qué es esto? Ah, son como los... Vale, son... Vale, 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 vale Vale Voy entendiendo por dónde van los santos ¿Cómo se alimentan los alimentos? Ja ja, eso es un premio ¿Para qué día? ¿Qué hacía? ¿Se alimenta de ritual? No ¿Por qué? 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 Vale Vale, ¿qué es esto? Aquí pasándome el tutorial de un juego Hay 6 tipos de equipo Cortante, contundente Perforante De fuego, de rayo Y venenoso Uy, el de rayo me llama Uy, 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 uy Tipos de armas Es que, chicos, a ver Como no tengo, es raro el El sistema de juego Porque cuando te hace que bajes con el mouse La página Y eso es súper antiintuitivo Porque es raro Bajar algo solo con el mouse, ¿saben? O sea, no apretando con el click Ni nada, con el mouse Así, a secas Máximo de 2 tipos de arma Al mismo tiempo conviene fijarse en el tipo de armadura Lleva el enemigo Y elegir las armas Ah, vale Eh, la armadura posee un valor de defensa Que varía dependiendo del tipo que sea Conviene fijarse en el tipo de arma Que lleva el enemigo Para escoger la más apropiada Vale Y esto se... Bueno, a patadas lo agarra ¿Qué es? Una ballesta Vale, en el 2, ¿no? En el 2 Vale, F No quiero perder el martillo ¡Hola! Que se agarra la mano, tú Che, ¿qué pintas, eh? ¡Hola! Chaval Vale, vamos a ver Esto... Esto se dispara, ¿no? Uy, otra zeta Esta me la voy a guardar, ¿vale? Porque sé que es buena Porque es como la anterior Que me tomé, así que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quieres darme algunos de esos mushrooms? Vale Ah, pero me las puedo equipar En el inventario, ¿no? Las zetas Vale Entonces Vamos a agarrar esta Esta No sé por qué Este juego me parece que va a ser una de farmeo Que te dé un juego ¿Qué es esto? Ah, la puedo tirar Vale Te dejo ahí un ratito, ¿vale? Ahora vemos El juego con zetas y ballestas Veamos como lanzar zetas Madre mía Vale, abajo Escoge una zeta que quieras lanzar Usando el punto para ir a la izquierda O punto para ir a la derecha Y pulsando tap Para cambiar el modo A lanzar En este modo Puedes lanzar zetas Pulsando F Darle otro toque A tus ballestas Lanzando una zeta o dos Vale Espera, espera, espera ¿Cómo? ¿Cuál es el tab? Tab Ah, vale Y a la F Bueno, está bien Mira cómo se la come Hola ¿Qué pedo? Bueno Pero me gustó Todos los que le lanzan una zeta Van a hacer eso Y se fue volando Que raro que no te salte lo del corazón ¿Qué es esto? Deja un enemigo atordido Y remátalo con un ataque Visceralicioso Estas técnicas son tan extremadamente brutales Igual preferirás De aparte Bueno Aturdido al enemigo Podrás utilizar a tus enemigos Al realizar ¿Cómo? Aturdido Ah Al realizar una ráfiga de ataques Claro que esto también Le puede afectar a tu personaje Así que ve con cuidado Madre mía Se activa Al acercarte a un enemigo Aturdido Puedo impulsar E Ay no E Más I O O E Más I O Vale Alaba bestia El ataque Será distinto Según el arma Que utilices Si vences al enemigo Con un ataque Visceralicioso Recibirás Más recompensas Que Con un ataque Normal Así que adelante Vale E Más Sí Uy Súper antiintuitivo En el Claro Esto es esto Esto es para ajustar Ay Dios Está Más complejo Me gusta tu casco Wow Que no corre Que no corre Que no corre Cuando usa la base La bestia Vale 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 Uy Esperen que me cargo a este primero Que podemos al otro Esperen que se me está yendo Lo del corazón Son tu Me muero Quiero zeta F No me ve que lo voy a E E E E Vale Ojo Se viene Se viene Se viene Que What Que me muero Tú Ya me mataron Wey El tío Tú A la bestia Todo loco El señor Hola Bueno Como que le gusta Su juego ¿No? Me se pone a cargar En serio A la Que Me pase la La Primera pantalla Y Quería recoger Algo Tú No Habré puesto En un mal lugar Y por eso Me mataron No No creo No Y Se apura Gracias A ver Ahí va Sigue muerto Muy bien Gracias por escuchar Este sistema de gestión de voz De gestión de voz Descubrir En una jornada De descubrimiento De las muchas hermanas De la torre de barbas La torre de barbas Está ubicada En la pequeña 3.7 milímetros De la torre de Tokio De la torre de barbas De la torre de barbas De la torre de barbas Y experimentar De las muchas hermanas Que tiene que ofrecer Vale Estoy en un arcade Ah, hola Ah Si Quis guerre De la torre de barbas De la torre de barbas Estás hablando de la TITRA28 Y bien Primero De la警 guarantee L velocidades Solo De la torre de barbas De la traje De la torre Te buses Estás jugando ¿ibi sabes? Hey Muy encantos Liять Es bastante simple. Just make it to the top of the Tower of Barbs. Es como un hack and slash roguelike tipo de cosa. Hey, dude. You're a gamer, ¿no? Then you'll totally be fine. Just try it out. I'll set it up for you. Okay, ¿all ready to go? Let's get started. Ah, start the game. Escarabajo. What? ¿Qué le hicieron a ese escarabajo, tú? No entiendo. ¿Me dieron un logro, tú? Bueno, ¿y qué hago? ¿Le doy el enter? Ah, que había que darle el enter. Muy bien. Ah, esto es como tal el mercado. Vale. Ah, que era el tutorial. Bueno, empezamos a escuchar. Ahora sí. Vale. Les muestro, ¿vale? Lo que les estaba diciendo. Que los señores estos de acá al costado no tienen cosa, ¿vale? No tienen... Lo que les digo. Así que vamos a elegir una mujer. Y... A ver, elegí a esta. Uf, demasiado pálida. No me gustan las rastas. Así no, ¿eh? Porque esa rasta de arriba está rara. Esa, la de arriba de los ojos. Esta... Me voy a definir por algo muy profesional y 100% lógico. Estas son más juntos y más grandes. ¡Hola! Putazo. Esa chica tiene más buto que los chicos. Es impresionante. En el juego, digo, en el juego, ¿no? ¿Van a hacer repetir todo el tutorial? ¿En serio? ¡La bestia! Es un chiste, ¿no? Ah, vale. No está el señor hablando. Vale. Creo que entiendo lo que es. No me gusta, pero habrá puntos de guardar. Aquí hay una puerta. Vale. Está bueno el tipo de juego. Es como un tipo... ¡Uy! Punto de partida de tu aventura. Esta es la sala de espera en la estación de Botón de Bar. La última estación de la línea de 15. Situada bajo la torre de Bar. Que es la torre de cielo esta. La sala tiene muchas características interesantes. Entonces, ¿qué es lo que esperas? ¿Dices? Ah, vale. ¿Qué es lo que esperas? Dices. Tal vez lo que te deberías preguntar es... ¿Qué es lo que te espera a ti? Vale. Esperen un minutito que voy a ver el... ¿Cuánto llevamos? 30 minuticos de juego. Tú, vamos a llegar a los 35 y paramos. ¡Hala! Vale. Para salir del juego, vuelve a la sala de espera y selecciona al escritorio desde el menú opciones. También puedes salir de la pantalla de título. Atención, cerrar el juego. Fuera de la sala de espera. A ver que tu personaje muera. Ten cuidado. Ah. Vale. ¿Voy en serio? ¡Te recuerdo! Esta es la chica que salvé, ¿no? La que levantó los... Esta tienda se abrirá cuando hayas rescatado a la jueza de las setas. Que es quien la regenta. En ella encontrarás calcomanías de habilidad. Compuestas de polvos de setas. Madre mía. Al añadir calcomanías al cuerpo del luchador, podrás sacar partida a diversos efectos. Hay muchos diseños y funciones. Tras añadir la calcomanía, esta se mantendrá hasta que el luchador muera o hasta que sea eliminada. Puedes comprar calcomanías de habilidad con Kill Coins o Death Metal. Puedes vender las calcomanías de habilidad que tengas, ya que no puedes verte de ellas, es mejor que vendas la que no te sirva. Si le llevas a la jueza la seta de habilidad bronce, plata u oro, a la tienda te las cambiará por calcomanías de habilidad. Puedes gastar Kill Coins para beber un poco de guiso de setas de la jueza de las setas, ha preparado con gran afán. Ay no mames, como recompensa resides en una colcamanía premium, a ver, y que hago, hablo con esta. Oh, oh, como he estado esperando por ti, amigo creador, en el poder de los musulmanes. El poder de las setas, tú. ¿Qué? El secreto de mi suerte. El secreto de mi suerte. El secreto de mi suerte. Vale. Venga. Vale, una señora que le gustan las setas. Ok. Una TV con niños muertos. Y tengo que ir por aquí, ¿no? A mí me parece que tendríamos que dejar el juego por aquí. De momento. Vale, aquí hay otra. Tengo que ver todas estas tiendas, ¿vale? Las voy a ver un poco fuera de cámara porque va a ser un poco calcino. Yo les explico después lo que hace cada una, ¿vale? Así que nada. Espero que les haya gustado mucho este juego. De ser así, deseen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Que seguramente... Es un tutorial de Warframe. Así que nada. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.